Gracias, buenas tardes. Luego de ser proclamado oficialmente como el presidente electo del país, Abinader dijo que este equipo de trabajo se conformará sin distinción de preferencia política para actuar de inmediato. Explicó que el Gabinete de Salud que dirige la vicepresidenta electa ya está elaborando un plan de acción específico para enfrentar el coronavirus. Lo que le convenga al país para su salud lo vamos a hacer junto con el gobierno actual. Lo que sea de conveniencia para la República Dominicana, nosotros vamos a actuar en esa dirección. Vamos trabajando de la mano de manera tal que nosotros vamos a estar preparados a partir del 16 de agosto para enfrentar lo que es esta pandemia que está arropando al mundo y a la República Dominicana. En su discurso de agradecimiento por su elección, Abinader dijo que es momento de la unidad para trabajar por el interés del país. Pero ahora es el momento de la unidad de todos los dominicanos. Necesitamos cambiar las diferencias políticas particulares por el interés colectivo de la República Dominicana. En este acto, el presidente de la Junta dijo que con esta elección los dominicanos decidieron su destino y valoró como un hecho loable que los ciudadanos salieran a votar en medio de una pandemia. La Junta Central Electoral ordenó la remisión de los duplicados de estos certificados de elección al presidente del Senado para que dicho órgano proceda a proclamar a Luis Abinader y a Raquel Peña como el presidente y la vicepresidenta del país a partir de este 16 de agosto. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes.